Arrachaldeón, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de La Calle Opina. Un programa que como su mismo nombre indica, lo que busca es conocer la opinión de la gente de a pie, y nunca mejor dicho lo de a pie, porque nuestro sistema no es nada estadístico. Vamos a por todo aquel o toda aquella persona que esté paseando por la calle. Así que ya sabéis, si veis a Sergio con una cámara y a Víctor o a Delia o a Patricia con un micrófono, no os escatéis, contestadles. Vale, esta semana precisamente han sido Delia y Sergio los que han viajado. Han estado en Olite y en Peralta y la pregunta que han hecho es ¿qué mejorarías en tu ciudad? La crisis trajo consigo conceptos tan repetidos ahora como austeridad, techo de gasto, reducción de deuda. También frases más comprensibles por todo el mundo, como no hay dinero para hacerlo o habrá que ser imaginativos. En general, las inversiones se han frenado. Varios ayuntamientos, de una forma u otra, han decidido que sea el propio vecindario el que exprese sus prioridades a través de presupuestos, por ejemplo, participativos. ¿Qué añadirías en tu localidad? ¿Qué le hace falta? ¿Qué cambiarías? La calle opina. Hola, ¿qué añadiríais a vuestro pueblo? Hola, yo por ejemplo soy de Beire y la verdad hemos tenido muchos años piscina y es un servicio que echamos mucho de menos. Aparte que ahora hay mucha gente joven que se ha quedado a vivir con críos y nos tenemos que desplazar a Olite o a Pitillas porque es un servicio que echamos mucho en falta. ¿Vosotros también pondríais una piscina a vuestros pueblos? En Olite sí, que se ha quedado muy pequeña la piscina y si se pudiera hacer climatizada mejor, porque es pequeña, la que hay es muy pequeña. ¿Veis fácil esa posible instalación? Hombre, ya se ha intentado, lo que pasa que como ahora no dan subvenciones y es todo tan caro, pues el terreno ya está, y además céntrico y talla de primera, pero vale tanto dinero que no sé si sería muy viable. Y nosotros, ¿nosotros los del pueblo podríamos hacer algo para hacerlo, para mejorarlo? Es que si los ayuntamientos no pueden sacar de donde se sacaba el que es el gobierno, el pueblo es muy difícil. O sea, el problema radica en la gente de mayor poder, ¿no? Los mandatarios del ayuntamiento, pues que habrán probado o intentar sacar, como se ha sacado anteriormente otros años para otras cosas, y ahora como hay tanto recorte para todo, pues muy difícil que nos den nada, seguro además. Que colocaría más buenos públicos, Olitsa es un pueblo muy turístico, pasa muchísima gente, entonces que investiría un poco más en el turismo, porque suben muy bien para el pueblo y para el comercio local, y estamos muy contentos con todo lo que hacemos siempre. ¿Y instalaciones? Bueno, que colocase en parques para los niños, para pasar vacaciones, que vienen muchos niños de fuera, que viene muchísima gente, entonces todo lo que hagamos en el pueblo estaría súper bien. ¿Y le gustaría algún evento aquí en Olitsa? Sí, música, que colocase bandas tocando, que dése más oportunidades para los cantantes, tenemos cantantes bonísimos en el pueblo, entonces que dé más oportunidades a la gente del pueblo también, para que cante, para que actúe y que demuestre lo que podemos hacer. De cultura esta, del Evangelio. Bueno, ahora son las doce, y yo con mi primo se escapará para adentro, se escapará para adentro, mi amigo Miguel, rezamos el ángelus, y nos echamos un vinico, y esto un poquito más había que fomentarlo. ¿Eh? Y el pueblo, pues no sé, tenemos un pueblo maravilloso, no sé qué se le puede pedir más al pueblo aquí. Bueno, ¿instalaciones o más parques? Parques ya suficientes, ¿eh? Chavales que a veces hay menos, ¿ok? Bueno, pero ¿cree que podremos hacer nosotros algo para mejorar el pueblo? Siempre se puede hacer. Ahora mismo querían poner, hay una propuesta de Maylaga, para colgar las basuras en la calle. Yo he hecho un escrito contra eso, porque vas a poner en un pueblo turístico, vas a empezar a colgar las basuras en la calle. No sé quiénes son las ideas, pero bueno, hasta ahí. Un poco más de igual musiquía para los chavales jóvenes, a un conciertico, aprovechar algún sitio estos que tenemos, ¿no? Eso es lo que hace falta, para que no se vayan de aquí. Hace 15 años o 17 vivo aquí. Las fiestas, su gente es muy amable. Lo único que cambiaría es el transporte, porque es bastante escaso. Y pues poco más, porque quién soy yo para venir a decir, ole, ¿cambiáis esto o lo otro? La verdad es que es muy agradable. ¿Cree que ha evolucionado desde el momento que vino? Sí, 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 en la cuestión de arquitectura y eso, en empleo también, sí. La verdad que es un pueblo que se le ve la evolución, sí. Y aparte de lo de los transportes, ¿añadiría otra cosa? Pues no, es una de las prioridades que diría yo que se merece el pueblo. O sea, sí, perfectamente, quitando lo de los transportes, está muy bien. Sí, sí, es uno de los pueblos bastante visitados, bastante, sus festividades son muy alegres y sí, sería una de las cosas más importantes de cambiar. Bueno, el pueblo no deberíais ni de tocarlo, está como debe de estar. Sí, muy bien, además, gusta a todos los turistas, o sea que, ya te digo, llevamos 40 años viniendo aquí de vacaciones, así que, nada que añadir, o sea, encantado. ¿No cambiaría nada? ¿Está todo bien así? Yo creo que sí, que está muy bien, además, si lo cambiáis lo vais a estropear, así que dejarlo como está. ¿Cree que ha evolucionado mucho? Sí, pero más que el pueblo, bueno, la gente, sí, la gente, a veces, un poco más cosmopolita o, pero lo demás, está bien, no, ya lo digo, no cambiéis, no cambiéis, que si no, nos estropearán. ¿Qué añadiría usted a Peralta? ¿Qué añadiría? Pues mira, para cuando hace un día malo, que no hay piscina, no puedes ir, pues no hay nada para ir con los críos, para estar con ellos, que estén, pues, toda la tarde y eso. Eso sí. ¿Y qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer de qué? Para conseguir lo que queremos. Ah, bueno, yo no sé lo que se debería hacer, pero... ¿Alguna sugerencia? Pues, es que no sé lo que decirte, pero a mí eso lo he hecho mucho en falta porque yo tengo nietos y sale un día malo que no puedes ir ahora en el verano a la piscina, entonces no sabes ni dónde ir ni nada, pero sugerencia de hacer, no sé, eso, pues el ayuntamiento o los que tengan que hacerlo, yo no sé. En fiestas me le gustan los toros, pues yo pondría alguna actividad para que la gente que me le gustan los toros en la plaza estuviera detenido. Alguna actividad para niños y para mujeres, claro, porque los críos ya tienen los sucios, pero eso no. ¿Y cree que es fácil esa solución? Yo pienso que hablando con el ayuntamiento igual puede hacer algo, ¿verdad? ¿Qué le añadiría a usted concierto? Pues para la gente, para los críos que están en una edad un poco mala, pues igual algún nocio alternativo, o dos días en semana o algo así. Lo demás yo creo que está todo bastante bien cubierto. ¿Y para eso qué deberíamos hacer nosotros desde aquí? Sugerencias, sugerencias, no sé, que la gente del pueblo de sugerencias o coger sugerencias de escuela que también me gusta. ¿Qué le añadiría a un sitio para los críos aquí en la plaza? Y por la cuesta que les gusta mucho y tiene mucho peligro, pondría algún columpio o algo para ellos. Y ahora, como todas las semanas, vamos a dar un salto atrás en el tiempo y vamos a hacer la misma pregunta. ¿Qué mejorarías en tu ciudad? Las diferencias son pocas. 20 años de nada y que en esta ocasión... Pues es una cosa que no te puedo decir porque... ¿Usted pone? ...tuego visitar. No, no le venimos a mi casa, tengo los pequeñitos, de la costumbre de siempre, pero vaya, o sea, para ver gente y todo. ¿Y antes se ven más elaborados, usted cree? Claro, ya lo sé. Yo ya te digo que no visito por ahí, no hago mucho caso. ¿Navidad? Sí, claro, cada vez menos. ¿Y en las casas, aparte de...? En las casas, nomás el árbol de Navidad y así ponen ahora. ¿Sí? ¿Usted pone? Yo pongo algún adorno, no pongo pelé ni nada. ¿No pone pelé? ¿Antes ponía? Antes, cuando eran pequeños los hijos, sí. O sea, que ahora ya no, ¿no? Ahora nada, es que pongo algún adornico. Gracias. Bueno. En casa, de luego, que no. ¿La suya no pone? No. ¿Y usted? Yo creo que se pone más. ¿Sí? ¿En la suya se pone, ven? Sí. ¿Y es, pero es el misterio o se pone...? Un poco más que el misterio. Antes poníamos más, pero ahora como no podemos reducir... El espacio. El espacio, pues tenemos que achicarlo. Muy bien, bueno. ¿Usted pone en su casa? Ahora ya no. Antes sí, cuando éramos niños y ahora ya no. ¿Y por qué se ha... o sea...? Porque se hace un poco por la ilusión de los críos, y como ya no hay críos en casa, pues tampoco se pone. Pero la Navidad es la misma, ¿no? Sí. Pero la ilusión de los críos es mayor que la nuestra ya. ¿Y usted? Es lo mismo, soy yo el padre y estoy de acuerdo completamente con todo lo que ha dicho. Es el mismo Belén, ¿no? Es el mismo Belén. ¿De acuerdo? No sé, creo que si no soy de aquí, pero creo que sí. Bueno, pero en tu casa. ¿Tú pones el él? Ah, yo sí. Yo sí. ¿Pero tú crees que en general se pone cada vez menos? Ay, no sé, en las demás casas. Yo en las mías sí pongo, en las demás, no lo sé. ¿Crees que se está perdiendo la tradición? Yo pienso que sí. ¿Por qué? Ay, pues no lo sé. La gente... vuelve a gastarse dinero o... No tiene tiempo tampoco. No lo sé. Bueno, pues muchas gracias. Vale. ¿Qué casa? No, no. ¿Qué chica yo? Me lo sigo poniendo. Hombre, también se pone mucho el árbol de Navidad. Pero... No sé cómo decirte. Belén es también. Porque hay concursos y de todo de Belén. Sí, oye, pero... No creo que no. Está perdiendo porque incluso en todas las tiendas y en todo, pues por lo regular, el que pone Belén, no sé qué, pero... ¿Belén? Muy bien. ¿Usted pone Belén? Hombre, yo no, porque estoy sola, pero en casa de Bélén se pone Belén y árbol y de todo. ¿Y usted por qué no pone? Porque estoy sola. Yo en las Navidad las paso con el hijo, ¿a qué voy a poner? Si no va a borrar a nadie. ¿Y usted pone? Yo Belén no. Árbol sí. En casa de los hijos sí. ¿Y antes ponía Belén? Sí. ¿Y por qué? Porque ya somos mayores y ya ponen los hijos, ya no hacemos cano. El del hijo se lo llevo a sus hijas. El tuyo para el hijo. El del hijo se les pone a las hijas. O sea que nada, ¿no? Los hijos sí, yo no. Yo árbol sí me gusta. Árbol sí. Muy bien, pues un poquito creo que sí. Sí, pero aún siguen personas conservadoras poniendo pues Belén. Eso por ejemplo lo pongo. ¿Te gusta? Me gusta mucho, pero no sé, ahora la Navidad es más como compras y masa artificial, ¿no? Y bombones y turrón, típico. O sea que se ha perdido un poquito, sí. Bueno, de lo general vamos a pasar a lo particular. Vamos a profundizar en la parte decorativa. A mí personalmente la nueva plaza Francisco de Navarra, de Cafalla, me parece algo fría si la comparamos con la antigua cuestión de gustos, supongo. En 1997 los micrófonos de la calle Opina salieron a la calle a preguntar si añadirían algunas cosas para adornar la plaza. ¿Y es plata alguna estatua más? Pues no, hay bastantes de las que hay. ¿Lasas que sí, no? Exactamente. ¿Alguna estatua más de las que hay? No tenemos más, son los arcos estos, nada más. Nada más, gracias. ¿Eso más en la plaza? Pues igual sí, algo más habría que poner, chica, porque hay tan poca cosa así para ver, ¿verdad? ¿Qué pondrías? ¿Una estatua o así? Pues igual sí, ¿no? Pero no sé de qué, más o menos. Bueno, pues no, gracias. Yo creo que así está bien ya, ¿no? ¿Nada más, no? No, yo creo que no. Parece que hay demasiadas cosas ya. Yo creo que hay demasiadas cosas ya. ¿Y harías, no? No, así como está, ya está bastante bien. Vale. Pues sí. ¿Qué pondrías? Pues qué sé yo, algo sea de Navarra, un escudo bonito o algún personaje importante. ¿Qué sé yo? Pues no hay más que esto. ¿Qué pasa en la tele, eh? ¿Qué tiene que ver, mujer? No hay más que la fuente y el kiosco. ¿Alguna estatua más? Aunque no sé. Yo lo veo bien, no sé lo que. No sé lo que es porque lo veo bien. Yo gasto, que no serían grandes, pero un busto, pues eso sí, algún busto por ahí. Sí, ¿no? De algún personaje de Navarra, sí. Y si podría ser de Tafalla, mejor. Claro. Claro, por supuesto que sí, sí. ¿Y el 3%? Yo sí, claro que quieran. Hasta que les llegue el presupuesto, eso sí. Porque siempre estamos en no hay. Eso. Hay que llegar ahí. No. ¿Cómo está, le parece bien? ¿Cómo está? Está bien. ¿No cambiaría nada? El suelo. El suelo, ponerlo más, en vez de todo piedra, revuelto. Valdosa, y adoquín, y piedra, y de esta piedra, revolverlo. Porque así es mucha piedra, mucho, queda fea la plata así. Sí, sí, porque no creo que... Está bien. Sí, bueno que habría, no estaría muy llena después. ¿Eso no te gusta? ¿Eh? ¿No te gusta? Sí. ¿Y así es más que este, que te haya tenido taña blanda? Está bien, a mí sí que me gusta. ¿No pondrías nada más, no? No. Que tenga tiempo, ¿no? ¿Para qué cambiarlo? No sé. Ah, no intento yo de eso, yo. ¿Cómo está? Sí, sí, sí. ¿Ves? Bien, ya está bien. Oye, la... ¿Pasa Navarro cuál es? Esa, la natura del pueblo. Ah, no te gusta mal. ¿Te gusta así? Sí, le gusta... ¿Te harías igual, no? ¿No te lo has planteado? No, tampoco, la verdad es que... ¿Cómo está? ¿Podría alguna estatua más? Bueno, yo creo que... ¿Qué te diría yo? Algo más... Que sería más bonito, más así, eso y... Algo así que... Cosas más modernas. Sí. ¿Y le gusta cómo está el resto? No, no. Tampoco no... Tampoco no... No está mal, ¿no? Bueno, ¿cómo está eso? Pues de momento no, yo lo encuentro muy bien, cómo está. ¿Te parece bien? A mí me parece muy bien lo demás. ¿Cómo está? Pues no me lo he pensado. La verdad es que no me lo he planteado, de momento. ¿Le gusta así cómo está? Bueno, no, no me estorba. Lo siento. ¿No conoce la plaza? ¿Eh? Tampoco no. No. A mí me gusta mucho cómo está, está muy bien, sí, sí, muy bien. Nada, ¿no le pondría ninguna estatua más? Yo no, yo no. Como está, tal como está, está de siempre, con el kiosco, con la fuente que es muy bonita, y arreglado el suelo, está muy bien, sí, muy bien. Yo la dejaría así. ¿Te gusta? Sí. ¿No le pondrías nada? No. ¿Y por qué? Pues alguna estatua más, o... Pues si quieres poner aviones, igual me da. A mí me da lo mismo. ¿Qué olores? Que pongan también. Usted se apunta todo, ¿no? Yo, si, todo lo que sea para bien, que lo hagan. Que lo hagan, ¿no? Claro. ¿Quitar nada? ¿Quitar lo que van a quitar? Si no quitan el kiosco. ¿Qué es lo que hace? Pues no, para quitar nada, si ponen cosas para bien, bienvenido sea. Y si quitan, pues peor. ¿Se quitan o qué van a quitar? No hay más que el kiosco y árboles. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por habernos acompañado una semana más. Es que ricasco, ya saben, nos vemos aquí el viernes que viene en la calle Opina, en Zona Media Televisión. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!